Mataste un cactus, mataste un potus, una sanseveria, decís chau, soy una mataplanta oficial, no hay nada que venga bien, pará, dame una oportunidad más, esta planta tiene que sobrevivir a vos. La esparraguera, también llamada elecho espárrago, erróneamente llamado elecho, ya que los elechos no dan flores ni frutos, y este sí, suele tener esas bolitas rojas y es familiar de la esparraguera, asparagus officinalis, la que da los espárragos que son tan ricos con mantequita, queso rallado. Es una planta que no te tengo que decir mucho los cuidados, idealmente que vaya a media sombra, idealmente deja secar para volver a regar, pero si está el sol se la va a bancar, si está medio en la sombra, va a ir más o menos, pero va a crecer. La puede reproducir simplemente separando las matas o usando las semillitas también puede crecer. No es tampoco muy exigente en cuanto a suelo, abonos, más o menos se la banca. Sí, pero esa planta es muy como un hacha, en mi casa no la voy a poner. Lo que nos gusta, no nos gusta, es totalmente cultural, y esta planta va perfecto en algunos ambientes que no van otras, así que ¿por qué la vamos a discriminar? La empanada y la pizza también son súper comunes y están buenísimas. Nos vemos en la próxima.